... Bueno pues, gracias por vuestra asistencia a esta nueva actividad de Ciudad Ciencia... ...una actividad que ya es, si no me equivoco, la número 22... ...desde que Ciudad Ciencia está en Ubrique... ...quiero recordar que empezamos por septiembre del año 2015... ...y como digo, ya la número 22... ...esta es una actividad que llevábamos mucho tiempo demandando... ...con muchas ganas, yo especialmente, ya lo saben todos el porqué... ...y bueno, hoy vamos a disfrutar del que, en mi opinión... ...y creo que es una opinión generalizada... ...un genio que dio un porqué a los seres vivos en este planeta... ...y nos explicó de dónde vienen... ...y el porqué no sabemos dónde vamos, quiero decir yo siempre... ...bueno, para ello tenemos aquí a David Buckley... ...que es el investigador que nos acompaña el día de hoy... ...que va a deleitarnos seguro con lo que nos cuente de Darwin... ...me considero un biólogo evolutivo, me interesa la evolución... ...entender, como decía Manu, de dónde vienen los organismos... ...cómo se han generado las especies... ...cómo se cambian, cómo se transforman, etcétera... ...y bueno, me eduqué en el ámbito del CSIC... ...investigación del CSIC y la universidad... ...hice la tesis en el Museo de Ciencia Naturales... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y después de unas estancias postdoctorales... ...pues, recorriendo un poco de mundo... ...pues ahora estoy de vuelta en España... ...como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid... ...y sigo investigando en temas de evolución... ...evolucionan anfibios, en insectos, etcétera... ...que es lo que me gusta y me apasiona a mí... ...y venimos a hablar un poco hoy de Darwin y de evolución... ...y la figura de Darwin como ese eje central en la biología evolutiva... ...pero también muchas de otras figuras satélites... ...que son muy interesantes y que han aportado mucho... ...a esta teoría de la evolución... ...y tal como entendemos la evolución hoy en día... ...es lo que vamos a hablar un poquitín hoy. ¡Suscríbete al canal!